Música Y de esta ansiedad Y pensar en que te burlas de mi Forma de pagar Haciendo que se rían de mi Un payaso Seré un payaso Es que ahorita todo Que debe fingir Y cuando en el actual Para que brillas Como los demás Tienes que durar Y has de quedarte Hasta que veas el final Música Y entre miles de vidas Tu alma guinará Un payaso En batalla Como dice Cristian Música Un payaso Un payaso Están mirando Y esos dos ojos Ya están llorando Un payaso Soy de tu cariño Más de una te vi Igual si fuera un niño Pero divina prenda Más de siempre será mi adorada Reina de todos Música Yo te dedo aquí a ver La caja que te presento Que queréis Viviendo Más de mi persona No pienso que tú no la mujer Está mirando Y estos dos ojos Ya están llorando Y estos dos ojos Más de mi persona que están mirando y estos dos ojos ya están llorando. Muchas gracias familia.